Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda, Mass Effect. Y nada, vamos a ver qué onda. No sé qué fue lo que pasó ahí. La verdad, algo pasó. Y aquí hay un par de... Este es como mi centro de mando, por decirlo así. Y lo que tengo que hacer, o sea, como misiones... Obviamente, tareas adicionales y bla, bla, bla. Voy a un poco ver el mapa y ver qué era lo que me faltaba del episodio anterior. Que creo que era... Creo que era acá. O sea... Era hablar con la chica, busca actividades de recuerdos que se han desbloqueado. Yo me acuerdo de haber visto por acá... Por algún lado de aquí vi a la chica... Una chica morada. Ella es la que me falta. La chica morada. Una chica morada a la chica morada a la Hyperion sería difícil, pero aquí... ¿Qué? Una chica morada. Una chica morada. Para autopsia... Una chica morada sería mejor, pero no soy de la chica morada. ¿Por qué te preocupes de la chica? Harry no te dijo. Soy especialista en la anatomía aliena. Mi tesis sobre la virilidad y la agresión es lo que me entró en la iniciativa. ¿Qué? ¿Aquícate? ¿Aquícate? ¿Eso es el resumen? Yo también soy psicóloga licenciada. 275 años me ha dado mucho tiempo para arrancar. Pero estábamos discutiendo la KET. Una autopsia puede enseñarnos potencias, la vida común... ¡Cierto! Solo algo para pensar. Sam, asegúrate de que el camino come sus vegetales. Ella es una doctora, psicóloga y analista. Vemos que tenemos una salida. ¿Quieres Peebee? Decidió que se establece en uno de los escape pods. No necesitas un psicólogo para decirles que esa persona tiene problemas de compromiso. ¿Cómo llegaste a la medicina? Mi mamá era un dancer en Omega. Mi papá era un balancer. Lo puse después de las noches ocupadas. Descubrié que tenía manos estables. Ellos llevaron todos los créditos que ganaron a mi educación. ¿Están aquí en Helios? No. Ellos murieron en una guerra de la guerra. Lo dejaron de atrás de la milky way más fácil. Necesito hablar con ti. Al algo privado. Claro. Eso es lo que estoy aquí para. Cuando mi papá murió, se bloqueó las partes de la memoria de Sam. Las cosas que no me quería ver. O lo que pensaba que no estaba listo. Tal vez. Sí. Me encontré este... ...trigger? Se bloqueó un fragmento de la memoria de mi padre en la Citadel. Desde cuando la Alianza lejó sus ideas sobre la A.I. Y se encontró que mi mamá era terminal. ¿Por qué crees que tu padre eligió esta memoria específica? Era donde empezó su viaje a Andromeda. Esos eventos empezaron a tu familia a un nuevo camino. Sí. Gracias, Lexi. Sí. 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 Bueno, hay un montón de cosas. Sí. 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 las escaleras y ver qué es lo que podemos hacer desde aquí del es el centro de mando no puede salir un rato voy a quiero dejar esta el planeta un rato que es eos obviamente y me voy a echar un poco más arriba incluso y me voy a ir al nexus creo que es como lo principal que ya quiero hacer porque igual no puedo acercarme a otras zonas ya que mi armadura no funciona bien aquí hay de las cosas ya no me acuerdo cómo ver las anomalías va a ser que hay allá vamos a poner eso ahí mientras tanto voy a ir poniendo un incienso yo como que me pongo a hacer millones de cosas mientras que grabo no siempre pero a veces si lo hago les dice un depósito insulamente rico en elementos pero no sé si eso es genial es bueno no hay nada generalmente estas cosas cuando las encuentras son solamente esas cosas eso nada más o sea no no hay más que ver no vamos a te dicen una anomalía y y ahí queda a eso voy con con que no hay nada más que ver tienes datos de investigación sin usar ve a una zona de investigación para utilizarlos vamos a ver que anomalía se detecta acá entonces voy a alejar un poco el micrófono porque no quiero que suene con ruido así y vamos a ver no hay nada eh wow tiene varias cosas no hay nada y está abandonada nada más entonces voy a ir a otro sitio no sé por qué se me quedó un palito metido ahí y no lo puedo sacar wow rompió y voy a escanear esta mierda y ver si es que hay algo que no sé no creo que haya nada la verdad no si no saldría anomalía y no hay no se ve antes de ir al nexus obviamente quiero pasar por 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 todo el resto la verdad no así que voy a obviamente pasar por el nexus o sea por los otros y luego ya de eso vamos a ver qué onda no sé entonces hay una anomalía al parecer vamos a ver si es que la encontramos debe estar por acá no creo que esté muy lejos la verdad probable eso es debe ser mineral yo creo el volcán ha enterado en erupciones poco no nada del otro mundo la verdad no creo que no nos cambie la vida esta anomalía la verdad no entonces antes de aterrizar quiero ver lo otro que se me pasó no sé si ya voy a aterrizar la verdad parece que ya voy a aterrizar así que no no voy a poder ir al otro me equivoqué lamentablemente voy a aterrizar ah no todavía no entonces voy a salir y quiero entrar aquí y vamos a movernos ahí vamos a ver qué onda ok miren generalmente cuando hay una anomalía sale así que no creo que haya nada simplemente nos faltó ver eso nada más entonces este es nuestro nexus ehm ok vamos a aterrizar ahí bueno igual ya ha pasado harto tiempo desde la última vez que estuvimos acá en el lexus así que obviamente volver a ver es como o sea volver acá es como buena onda no 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 es no 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 Ha sido un tiempo. Bradley. Lo sé. Parece que es un buen hombre. Bueno, ¿qué estás esperando? Hay un nuevo mundo ahí. Gracias, Writer. Entonces... Yo creo que... Yo creo, ¿ah? Pues primero voy a plantarle cara a ese tipo. Tengo varias cosas que hacer acá. Así que... Vamos, yo creo que va a estar por lo menos un buen rato dentro de los episodios acá. O sea... Lo primero es movernos hacia allá y ir a ver qué andan. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. No hay nada para ayudar a mi caso. Un ataque de enemigo en la parte de abajo ha matado el Chief. Tu asesor fue perdido. ¿Qué? ¿Estás me equivocando? Gracias a los espíritus. Esto es genial. Puedo ver ahí. El Chief's Omnitool te grabó a través del cuerpo. Sam, play back. Desculpe, amigo. Tienes que hacerlo. No estoy muriendo en esta roca. ¡Maldita! No solo pensaste que los mataste, lo pensaste. Pero solo dijiste que no lo hice. Así que no importa. La convicción tiene que ser rechazada. La sentencia se ha sacado. Pero... Este dice... Podrían cancelar la weá, pero igual quiso matarlo. Eh... Entonces, si le digo esto, es como con amor. Entonces, bueno, ya, lo voy a decir. Y yo podría decir algo. Tan, y yo podría tener una opinión diferente. Te trataste de cubrirlo todo. Mira, me siento desculpe de mentir. Pero si mi golpe se falleció, soy inocente. Plano y simple. Vamos a ver sobre eso. O sea, habla con Tam, me dice, obviamente, ahora... This is Avatar. Our first outpost for drop-off. Has confirm the full deployment on the EO. Pathfinder, do you have... Hello again. Hello. Director Tam is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. Hmm We're still getting the commons area ready Hydroponics is only at partial capacity Not good enough We don't have enough people My workers need a break, Tan I sympathize, but not until our survival is no longer at risk Now, please excuse me while I meet with our Pathfinder Hey, Ryder Allison told me about the Outpost You're the hero of the hour Let's hold on for the celebration We haven't found home yet Oh, there's no need for modest Success of Ford's leverage over those who doubted you And you're my best friend A patron One who shares your vision of a prosperous future A ver Un mecena, una mecena Uno que comparte tu visión de futuro próspero Estamos de acuerdo o no me conoces Pues estamos de acuerdo porque Apodo soy tan pesado I knew that given a chance Your talents would emerge Deciphering the vault Alien terraforming It's not how we imagined all this But a good Pathfinder improvises And a great one Hangs it on the wall Hmm Yours are the first trophies to Grace Pathfinder Hall You're a symbol now, Ryder A reason for people to believe Todavía me están como felicitando y le digo Fue un trabajo en el equipo Todavía me están como felicitando y le digo Fue un trabajo en el equipo They're talented bunch But you're their beacon Careful You'll end up adopting you Ryder Ah, my staff Collegues You wouldn't be looking to cut us out Would you Tan? I remind you I am the director of the initiative Acting Director I think all the avenues are important This isn't the time for arguing over who gets to be king Too much is at stake We should be cooperating That's what I've been saying since we arrived And I look forward to winning our Pathfinder support I have concerns about your decision on Eos Rider An outpost full of scientists won't do as much good if they can attack But it will help support the Nexus Improved research could help feed our people And we could argue about it all day long As we always do The decision was made Now we move on Now we move on What is your plan for me to plan? We have a lead on the terraforming network I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate If the other golden worlds are where they should be This could get us closer to them Careful The Kett are scouring the cluster for remnant technology You'll end up in a fight for sure You might also run into exiles They didn't leave the Nexus on good terms And we still need more outposts They're important to expanding the station Though with Arc still missing This could be a chance for Rider to search for them Yes, I think that's best You have my permission Thank you director I'll get on it May you light the torch that finds the path Pathfinder Ugh... Right Right But... 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 We may have found a way to talk to your sister Sort of Drop by when you can Hyperion Medbay We'll do So... So... We have found... Like... Pathfinder We have to contact our director Addison as soon as possible Right She had something that could help with her job But... Well... Lo que les está diciendo Me están como... Dando las gracias por lo que se hizo y todo bla 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 Pero... Que... Uno... Decía... Bueno... Yo... ¿Se acuerdan que en algún episodio decidí... Que fueron centro de investigación? Entonces decían que era peligroso... Porque podían atacar ¿Qué? Hmm... This is unfortunate We're trying to give the people a sense of stability Leadership they think they can count on And we're setting precedent for justice here in Andromeda Now this... A convicted murderer... Who didn't commit the murder These things are almost never black and white I know If we suppress the evidence and uphold the conviction We're banishing a man for a crime he technically didn't commit But... If we throw the conviction out We're freeing a man who tried to take matters into his own hands Then covered it up Your investigation complicated this You should take responsibility for the outcome Do we still exile him for murder? It was crazy down there Life and death But his shot didn't kill Reynolds We have to let him go You're a bottom line type of person I hope we don't regret it Alright... So be it He will do service community for his role in the chaos But he's a free man Well... At least we'll have this sort of business behind us What I can help you with Is that all? Thanks for your time Of course What I can help you with What I can help you with Is that all? Thanks for your time Thanks for your time Rider, isn't it? Keri Tvesa, freelance vid maker This is Hakim, my producer I could use your help What are you looking for? Director Tans asked for an uplifting documentary on the initiative Translation? Paint rainbows over our problems But our problems are history People deserve the truth, not propaganda Propaganda It takes integrity to record the truth and nothing but Well, I do my best And you could help me out The heart of my documentary will be an interview series I was hoping you'd take part I want the dirt and blood of our story Not the convenient fairytale Tans looking for Interested? Hmm Ok Interview away Let's start at home 14 months and the nexus still isn't finished The arcs are missing, we have people in exile By any standard this wasn't the plan Our leadership describes these as anticipated issues Would you agree? It's an interview I don't know if the first one has a risk All our expeditions have to deal with supplies, enemies or hell Just getting lost We'll deal with all of them We just need time Tan will love that But if that's your take, that's what goes in Bandwidth means I'm transmitting in short bursts So that's all for now But you can bet I'll have more questions later You're great I'll get to work editing For now they have only one question One question And I can't believe it You're free Oh Pathfinder We have you to thank Yes Yes I'm glad you did the right thing, Ryder Make sure you control yourself better in the future, Nilkin What? What does he mean by that love? I'll tell you later Let's just get home That's all for now I'm sorry It's not for now You're free I'm sorry No, I'm sorry Que le lleguen las notificaciones, así que más que todo eso Yo creo que ya los estaría viendo en un próximo episodio De Mass Effect Andromedas Mira acá me quiere hablar alguien, no sé qué mierda pasa Habla con la periodista, veamos Hola, el documentario está bien, tus comentarios realmente tienen gente hablando Director Tan loved the first broadcast, sent a contribution for your expenses Thanks Let's get to the juicy stuff Scientists are excited about your new outpost, though there are questions about how Podromos can survive where Sites 1 and 2 failed Entonces tienen aquí, bueno ya por terminar, dicen que Cómo sabemos que nuestro lugar científico que hemos puesto allá en el planeta Eos va a sobrevivir Entonces uno podríamos responder no hay garantía de que sobreviva y otra he preparado el camino Yo creo que he preparado el camino even I surveyed Eos thoroughly and even stop the storms The rest is up to the outpost, but the old Threats are gone Hopefully they can handle any new ones Facing those risks must be stressful How do you relax between missions? ¿Qué pasa? Me preguntó otra cosita Y me dicen ya que espere Para que luego le responda otra Así que nada chicos, eso, cuídense